¿Cómo deberías ir a su casa? Fui, me llevó, ¿cuándo? ¿A la de acá? Y a fuerza, ¿cuándo me llevaste? O sea, estás diciendo que nos engañó a todos. ¿Cuándo me llevaste? Nicoló Porchela es uno de los artistas peruanos que ha alcanzado el estrellato en México, tras su participación en la Casa de los Famosos México, que le dio una segunda oportunidad de vida luego de partir del Perú por diversos escándalos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sí. Sí, el que madruga tiene sueño todo el día, y ese soy yo. Ahí están los guiones, ahora sí a cambiarme, y arrancamos el día con mucha chamba. Recordemos que en muchas oportunidades el peruano reconoció que no supo aprovechar los lujos que le brindó el Perú. Tras llegar a México, mencionó que no tenía dinero y que solo tenía deudas. Llegamos a Dubái y los envidiosos dirán que estoy en Pucall, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo es esto? ¡Aire! ¡Aire! ¡Vámonos! Pese a que todos pensamos que habría resurgido de las cenizas, Wendy echó al capitán al juntarse recientemente en un almuerzo de amigos, pues quedó en shock al visitar su nuevo departamento y todas las propiedades que tiene. Soltero, ahora con dinero, ahora sí, ya con dinero. Ahí está, a mí se me hizo raro porque él decía que no tiene dinero. Tú deberías ir a su casa, fui. ¿Me llevó a cuando? ¿A la de acá? Ya, pues. O sea, ¿cuándo me llevaste? O sea, estás diciendo que nos engañó a todos. ¿Cuándo me llevaste? No, es un departamento de 60 mil pesos al mes. No, manos. O sea, no entiendo. Y él decía que no tenía ahorro. Y tiene como un Lamborghini. Por si fuera poco, Nicolai ya tiene contratos con novelas y marcas exclusivas. Además, sus fanáticas le regalan dinero a través de TikTok. Al parecer, el actor peruano sabe cómo ganarse a la gente. Y era el pobre de la casa. No entiendo. Y eso que me dio un palo porque era 3-1. Ah, sí, sí. El Luli nunca me dio. No, no, no. Pues él es el que tiene más dinero que todos. No hablen de la feria, ¿qué? ¿A cuándo se puede estar en 3-1? No sé. No hablen de la feria que a mí me reventaron. Bueno, han venido por... Yo, 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 a mí me... Nicolai tendría un contrato exclusivo con Televisa de miles de dólares, por lo que dinero le sobra. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Break por YouTube.